En el tercer lugar, Ramiro Pesada, Dino Power, también un gran competidor de la ciudad. Segundo lugar, es para el participante con el número 151. ¡Luces, por favor, maestro! En primer lugar, para el participante con el número 152, Daniel García. ¡A fuego! ¡Van,aval! ¡Luis, tan vivo y gracias! ¡Gracias, maní! ¡Gracias, maní! ¡Gracias, Maní! ¡Gracias! ¡Gracias, maní! ¡Gracias! ¡Gracias, maní! Gracias por ver el video.